Bueno, seguimos en esta noche muy especial hablando de la ciudad de Posadas, que es una ciudad increíble, lo linda que está, lo grande que está y lo progresiva que está. Está progresando realmente increíblemente en todos los sentidos. Vamos a hablar de cómo vos ves económicamente que repercute el parque industrial para la ciudad de Posadas, este parque industrial que tiene Posadas. A ver, el parque industrial es un espacio donde las condiciones están dadas para que se genere la sinergia entre las empresas y lograr economía de escala, por supuesto, que nos dé competitividad al mercado misionero. Y por qué no al mercado nacional, ¿no es cierto? Estamos trabajando con distintas industrias, que son industrias de punta a nivel país, llámese Plastimí, llámese Voltu. Hay muchas firmas que desarrollan productos únicos y no se vuelve a encontrar en todos los parques industriales. Es un parque que ha convocado muchas empresas de alta tecnología y obviamente tiene mucho para desarrollarse todavía. Hay inversiones que se vienen complementando, como el puerto que se está poniendo en marcha, si se quiere. Al lado del parque industrial, ahí muy pegado, ¿no? Tal cual, que es parte también de esto que mencionábamos, de dotar de competitividad a partir del transporte subfluvial. Y eso va a significar la posibilidad de vender en mercado, competir en mercados como los de Buenos Aires, de igual a igual con respecto a los productos de otras zonas del país, ¿no es cierto? Y a partir del puerto también se puede sacar, por ejemplo, parte de la foresta industria, que se exporta directamente desde acá, digamos que puede ser mucho más barato el flete, digamos, ¿no? El flete cambia la ecuación de costos, verdaderamente, y también cambia las intervenciones que después se tienen que generar en los distintos territorios para sostener, ¿no es cierto?, el mantenimiento de rutas y otro tipo de inversiones. Entonces, es un mecanismo muy seguro también para el transporte, está probado a nivel mundial y es mucho más sano, digamos, para la vida y el ambiente. No solamente la foresta industria y todas las producciones tradicionales argentinas, ¿no es cierto? Nosotros estamos exportando hierba, estamos exportando, bueno, el té siempre se importó, pero cada vez eso va creciendo, sino que también se pueden pensar alianzas estratégicas con la frontera brasilera para los commodities que también ellos exportan, pensar que tienen un trayecto. Pensar acá en Paraná o en el estado de Paraná o en el estado de Santa Catarina, digamos, ¿no? Que tienen mucha industria. Pero pensar que ellos para sacar por puerto la mercadería tienen más de 700 kilómetros, siendo que sacándola por posadas, por ruta tendrían un tercio de eso, digamos, y lo que significaría eso en la repercusión de costos. Para lograr ese tipo de operaciones, obviamente que hay que ponerse de acuerdo entre ambos países y cuidar la trazabilidad de todos estos productos, pero son cosas realizables, son cosas palpables y que verdaderamente va a generar un impacto muy fuerte. A ver, ese tipo de espacios de producción y de servicios son altamente demandantes de mano de obra, entonces nosotros lo medimos en esos términos cuando hacemos las proyecciones y son muy buenos, son muy prometedores, digamos, ¿no es cierto? Son inversiones que alientan a un joven a poder quedarse en la ciudad de Posadas y sobre todo en Misiones. ¿Cómo están trabajando con la industria del conocimiento, la industria del conocimiento que tiene que ver con el Silicon, que tiene que ver con los polos TIC? Bueno, el Silicon es otro de esos espacios de gran potencial que vemos, ¿no es cierto? En sí mismo es una startup que a su vez tiene como misión crear empresas de alto impacto y escalables rápidamente, fuertemente basadas en mano de obra y mano de obra que a su vez, a través de esa retroalimentación, va creando, va conformando, ¿no es cierto? Son el conocimiento que empiezan a adquirir los jóvenes misioneros que transitan esos espacios de formación pensados en la robótica, pensados en, digamos, en esa educación disruptiva, en esa nueva forma de interactuar con el conocimiento y creando y aprendiendo desde ahí, hace que nosotros podamos pensar hoy en empresas misioneras tecnológicas de punta y que obviamente sean fuente de ingreso de recursos legítimos, ¿no? La exportación del software hoy es una de las industrias más fuertes de países latinoamericanos. Vos están en el Ministerio de Hacienda, acá en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Pozal. ¿Qué impacto económico tiene esto? Y en primer lugar, el impacto más directo es a través de la creación de fuentes de trabajo, digamos, y traer recursos legítimos de otras economías a través de la exportación del software o mejorar los procesos de las industrias locales, trae un valor agregado. Y eso, en términos económicos, impacta tanto en la economía del trabajador, en la economía de la familia del trabajador, en el ecosistema donde vive y obviamente en las arcas del Estado en cuanto a la recaudación, digamos, cuando se pone en marcha el motor de la economía, siempre decanta en beneficio de todos, inclusive en la recaudación que pueden llegar a tener los distintos estados. Y en esto, claramente, digamos, lo que uno ve es una economía que puede ser muy favorable para el futuro, digamos, la balanza comercial para exportar, que es lo que pueda quedar acá también, ¿no? Por supuesto. Y a ver, nosotros pensar en una economía con presencia de la inversión privada muy fuerte es lo más sano que le puede pasar a cualquier ciudad y eso es algo muy alentador, es algo muy digno de ver y las expectativas que tiene el joven para también ponerse al frente y ser líder de esas empresas que se empiezan a crear, son empresas que comienzan como algo chico, como un proyecto pequeño, pero que rápidamente toman una envergadura muy interesante y convocan muchísima gente. Eso se ve y eso genera también un efecto contagio en el resto de los que están participando dentro de ese ámbito, que es algo muy interesante de ver, ¿no? Hay proyectos de vida, hay un proyecto económico y que gira alrededor del campo de la economía del conocimiento. Te puedo preguntar algo, no sé, a lo mejor lo tenés o no, digamos, ¿qué cantidad de empleados privados tiene la ciudad entre el comercio, la industria en general, Posadas? No tengo el dato fino. Nosotros vemos que Posadas, al ser, digamos, el centro administrativo de la provincia de Misiones, obviamente que tiene una participación de empleados públicos en términos relativos respecto a otras ciudades de la provincia, que es más importante, pero lo mismo sucede en todas las capitales de provincia, ¿no es cierto? Pero, por suerte, la cantidad de empresas privadas, nosotros lo vemos desde las habilitaciones comerciales que transitan en el municipio, la cantidad de inversiones privadas y que eso, por supuesto, conlleva a la generación del autoempleo, por lo menos, y ni hablar si ya contrata una persona más, es cada vez mayor. Nosotros vemos las altas, hoy superan ampliamente la cantidad de bajas en cuanto a padrón de comercio, así que eso nos da la pauta de que hay mucho crecimiento en ese sentido. ¿La pandemia complicó un poco la economía y la municipalidad? Sin duda, sin duda. A nosotros, recordar el día que se anuncia un cierre completo del tránsito, inclusive, ¿no es cierto? La imposibilidad de salir de las casas era un 19, el día del patrono de posada, el 19 de marzo, y el 20 vencía tasa de comercio, o sea, vamos a empezar a hablar de ahí, ¿no es cierto? Pero sí, dificulta sobre todo la forma de planificar, ¿no? Que todavía no nos hemos terminado de recuperar de esas inclemencias, si se quiere, porque las variables se ponen un poco difusas, los vaivenes de las decisiones también en otros ámbitos son más nacionales, repercuten fuertemente en las economías de los estados más pequeños, y eso trae ciertas dificultades para poder seguir. Nosotros, con un sentido de prudencia, vamos tratando de armar escenarios, ¿no es cierto? Tratamos de no ser tan optimistas siempre, más allá de que uno espera de que nos vaya bien, tiene ese deseo y trabaja para eso, pero por supuesto que en los años que fuimos transitando, también nos fuimos acostumbrando a esas variables, a administrar con esas variables, y hoy sentimos que ya estamos en condiciones de afrontar esos vaivenes, una fortaleza mucho mayor, ¿no es cierto? ¿Los concejales de la oposición acompañan el crecimiento de Posadas o ponen palo en algunas cuestiones? No, a ver, yo creo que todos están orgullosos del crecimiento que ha tenido Posadas, y nadie lo puede negar. Partiendo de ahí, digamos, la realidad habla por sí mismo. En cuanto a acompañar, veo que las propuestas que se vienen generando para el desarrollo, tanto de infraestructura como de intervenciones, por ejemplo, concesiones para que emprendimientos privados se ubiquen en ciertos sectores, no hemos tenido reproches, eso está muy bueno, siempre se le da la mayor participación posible a todos los comerciantes para que también intervengan, y ahora sí, cuando hablamos de las finanzas del municipio y la cuestión más fina, muchas veces tienen sus reproches, pero también, digamos, argumentando de repente en que ven que las cosas se podrían hacer de otro modo, ¿no es cierto? La verdad que administrar un municipio como Posadas, y así como lo viene generando Lalo, Lalo Estelato, es admirable porque tiene una visión de desarrollo que lo pudo materializar en muy poco tiempo. El cambio que se ha dado a la imagen de una gestión municipal ha sido muy fuerte, la imagen del empleado municipal se ha puesto en valor, se ha revalorizado, se ha cambiado la impronta, yo creo, y hoy me siento un empleado municipal y estoy orgulloso de serlo, y eso me parece que es parte de todo lo que hoy planteamos, ¿no? Como la conformación de una comunidad un poco más ordenada, que esté basada en los valores y en el respeto de cualquier buen hombre, ¿no? Felicitaciones. Creo que Lalo tiene un grupo humano de jóvenes que realmente tiene mucho futuro, casi todos, digamos, en la cuestión de administración de la provincia de Misiones, ¿no? Y Lalo supo armar un equipo muy interesante, digamos, no lo quiero decir porque soy parte del equipo, pero veo que sí, hay pares que tienen mucho potencial y hoy lo están demostrando, ¿no es cierto? Son personas que se han preparado más allá de que sean jóvenes, de que seamos jóvenes, se han preparado bastante y hoy, obviamente, siempre cerca de la experiencia, del asesoramiento de personas que han transitado también la gestión y buscando siempre ese respaldo, se toman decisiones en conjunto y siempre bajo la mirada atenta de Lalo para guiar la ejecución de cada una de esas intervenciones. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Ya volvemos en un minuto más después del corte. Gracias a la gente de Somos Misión, la gente de Flow y, bueno, de toda la gente de Canal 9 Norte Misionero. Ya volvemos. Gracias a vos. Gracias por ver el video.